a para salir que hubiera sido bueno un pedazo de lomo ay cataleya no lo esté cortando tan delgado cataleya es que el lomo el lomo lo habíamos dejado casi así a lo largo para que cuando lo vayamos a cortar solo le va cortando así y así así un solo para hacerlo porque el lomo es que así decirme cómo va a sacar un pedazo así te va a quedar muy pachito es que boca tal ella a creer que con un limón la carne le quita todo el sabor porque fue que no pedimos porque fue que no pedimos cuando te vas en falca toda la gente disfrutando con vinito como es aquella la fina va con vino y vos con una gran poco limón ahí echándola toda la carne van a decir la gente y está india donde viene a su gusto pues sí pero como a su gusto sí pero en la casa y ahora me gusta hablaba de que de sapo el sapo me dijo echemos el limón y como te pasó echamos bien rica dígale que voy a buscar la que la que la que la la bolada dice la ismariva que como tú como siempre la ismaria la quiringiringui la quiringiringui la quiringiringui que cuando ella estaba aquí va y cuando y cuando matamos el pajarito ella agarró la la como se llama esa el miembro viril el miembro viril de del toro aquí tiraste un pedazo de cebo pues sí entonces ella agarró el 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 miembro del toro entonces dice que ahora como y ahora acabar y ahora como vos sola que está aquí dice que vos vas a agarrar la vaca y después la combinen y así está bien como éste ve qué como si va a la cuchara de la puchaina como le digan vaya pues pero ese es mucho sabes que habías agarrado esa que está gruesa dejala y la otra que tenía delgadita esa esa me voy a sacar vaya esa delgada hagámosla más delgadita o no así está bueno tampoco delgadita delgadita es que si no la verdad si no la hubiera cortado así mira la hubiera dejado así y después sólo se cortaban así mira ya te quedaba cabalito para hacerla no no hay remedio hay remedio hay remedio no se lo vamos a hacer aquí cama masticada le llega en el estómago de qué sirve que vaya bien bonita la carne no han sembrado se han sembrado no sé si no no han sembrado es como como allí siembran como allí siembran a cada rato porque se acaba esta la tapizca y vuelven a sembrar de nuevo bien asada y ya cuando lleguen al estómago ya va bien masticada dos veces en el verano que usted pidiendo gusto que la carne tiene que ir así y cuando no se la viene a comer no masticada le llega en el estómago el estómago cabal vamos verano una vez hasta la vez ah placer de ver va pues si el pues si pero por todo no o sea de que sabes cuál es la diferencia de que una carne una carne muy delgada no te no te queda bien cocida como una carne gruesa si vos una carne ajá exacto si vos una carne delgada la quiere dejar jugosita como la dejas si prácticamente se dejas para que quede jugosa acabale exactamente lo viste costilla no la cocina barbacoa a miguelito métale la culpa que la trajo una colmena abeja de colmena pero llama se llama abajo abeja abeja y qué está haciendo de pedazo de que vos así salen los músculos y claro ya que le vas a cortar el mero músculo y eso para los chuchos aquí hola de caca hay bastante pues bomba la cosa como se llama no está después la garra muy delgada pero como para pero hay que ver que tanto vamos a dejar porque ya muchos están llenando por ejemplo julio ya comió carne a morir no creo que voy a tener ya un montón de carne un pedacito de julio para comer carne no tiene falsedad cómo lo va a dar así como está si así está bien ya pero hay que medio marinarla pues mucho que mucha carne para para nosotros si ya mucho es que no va a comer mucho somos pocos ahora ajá es que ya tienen asada y ahí ya hay mucho entonces entonces mejor mete este el cativo este casey mejor este lomo y aguja mejor meterlo y con esto suficiente porque ya están asando ya bastante es que uno no es para de meterle a la asadora y toda esa y que son y el otro que lo puso para quien es que el diablo le dio dejo mucho que lo pusiera para que enciende el juego porque el juego no le apague quien le dio el diablo al moncho al diablo como como combustible al final te la dio el adiós el adiós se puede mover porque es la bola de ni puede dominar la moto y dominar la moto puede pero el nivel que yo nunca lo había visto y bola regaste bueno sabía para que bola regaste que no se puede ver una vaca en las caderas en la panza en algo todo el tiempo aunque estuviera recién parida no era india que esa como es toda larga y flaca cuando cuando están cargadas y se ve y don julio y don julio de veras que no tiene ojo para eso don julio no es que ahí se va a chupo uno porque como ella estaba ella de chivo de unos 3 o 4 meses tiene más quizás de cuánto paren de 9 ya tenía más porque estaba ya 10 llevan 10 mesás no lo llevaron la işa preparada y esa es para sal aqui yo le dije a usted que va a matar a un barón pero como usted dijo que leлíamos a muy poca carne no de los pequeños es que vamos a dejar varones pero que crezca así como está el bonito por lo menos no yo digo uno destinado para eso que no le vea el futuro mucho él es el hijo de la bandera no va a crecer mucho más pues sí ese no es que vaya a ser buen buen de nada si todo como ya me leo la bandera banderín a la vaca nomás como los varones que hay siempre bamba bajo bajo ya vi hay uno que llamaba esto la mesa la mesa la mesa la costilla la costilla ay 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 se cae la costilla es que hay que sacarle toda esta carne es lo último ya don pey ah ok así sí es que el toron pues sí pero una vaca que no sirviera dijimos una vaca que no sirviera pues sí pero pues ni modo ahí usted cree que los rastros no si llega de todo ajá es cierto y aquí usted come la vaca la carne haciada pues ajá y de los rastros en vez de todas enfermas y como puede que salga si no sabe a tal vez la que murieron a ver cómo y todas las quitamos cuál ya está carne porque fíjate esto es un planchón de carne es todo lo que te la cubre la panza pero mire este es así gordito esta vaca no le echaba de ver como todo el tiempo era gorda o sea que vos Casey cuando estés embarazada no le va a echar de ver no le va a echar de ver una chiquilín con buena flaquita no le va a echar de ver vos crees que la chiquita está preñada casi le daba casi le daba ya le quitaba los dedos que más utiliza pero la matada que me ayude porque ya me cae no ha dicho nombre vos va que no ha dicho nombre la mecha ahí está pendiente va pero otra cosa está muricunda va a sugarseal le gusta partir eso me encanta hacelo bien sugar no queremos chamonada no vaya a dejar de desecho el hueso